Y con mucho cariño para usted don Chente, allá en el cielo, don Vicente Fernández viejito Con sentimiento no más comba, cántala, pero al puro estilo, al puro estilo de Cristian Chaparro el más viejo Y aunque margas el tiempo sin tu cariño, y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco Y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre, de cualquier modo yo te seguiré queriendo Yo sé que nunca tú podrás jamás amarme, que a tu cariño llegue demasiado tarde No me desprecie, no es mi culpa, no seas mala, porque tú eres de quien quiero enamorarme Cántale, Chente, viejito ¿Qué daño puedo hacerte con quererte? Si no me quieres tú yo lo comprendo Perfectamente sé que no nací yo para ti, pero qué puedo hacer si ya te quiero Déjame vivir de esta manera, yo te quiero tal y cual sin condiciones Sin esperar que un día tú me quieras como yo, consciente soy mi amor, que nunca me querrás ¿Cómo se mueve, viejito? Y a la cancha a la pista, a la cancha a la pista, a la cancha a la pista ¡Ey, ey, ey! Solamente a bailar ¡Ey, ey, ey! Y de yugo corto lo más viejo ¡Yugo corto! ¡Ey, ey, ey! Tal vez mañana yo despierta solo, por el momento quiero estar soñando ¡Ey! No me despiertes tú, no ves que así yo soy feliz Consciente soy mi amor, que no eres para ti ¡Cómo, cómo, cómo! No hay necesidad que me desprecie Tú ponte en mi lugar a ver qué haría La diferencia entre tú y yo tal vez sería, corazón, que yo en tu lugar ¿Cómo dice a ver? Si te amaría ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora entiendo, papi Ahora entiendo cuál es la diferencia, nomás, viejito ¡Ey, ey, ay, 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 no más!